Mis queridos OUYITIS. ¿La materia se llama? No, la materia se llama Science. ¿Y qué estudiamos? Inglés. No, estudiamos Science. Si te lo aprendiste, yo lo volvemos a repasar. Estudiamos Light, Shadow, Transprint, ¿qué más? Translucid, ¿todo eso? Sí. Bien. Esta es... ¿Quién es esta? Yo. Toño, es Isa. Esta es Isa. ¿Y Toño? Cañita por acá. ¿Quieres venir a enseñar tu foto? Vamos a enseñarla. ¿Quieres enseñarla? Bueno, también. ¿Jugaste con plastilina? Sí. Mande, bebé. Sí, mi amor, ya viene el camino. Sí, ahorita llega. ¿Te toca estudiar ahora a ti, hijito? Isabel, ahí ya acabó. Mamita, como que en la mañana quieres que veamos una repasadita. Al cabo, ya te lo sabes. Ya nomás te pregunto dos, tres cositas. Espérame un segundo. ¿Hiciste pasteles de... ¿De tierrita o qué onda? No, es que no cuidamos la tierra porque ni acuerdas solo. Solo compramos cosas de la cafetería y platicamos en el guise y ya no son juegos de tierra. Juegos de tierra. Ay, ¿cuándo hicieron juegos de tierra? En el kinder. En el kinder. ¿Con qué le sacó esto? De ahí agarrábamos mucha tierra. Mira, Toño, mi hijita. De ahí agarrábamos mucha tierra. Agarraban mucha tierra. Yo cuando estaba en el kinder, yo sí hacía pasteles de lodo. Mira, tierra. Mira, tierra. Mira, tierra. Nosotros lo saciamos, pero no con lodo normal. Así seco lo saciamos. ¿Con agua? Con lodo mojado. Lodo mojado, sí. Con la tierrita, con agua. Mira, ya te van a quedar bien cortitas, bien bonitas. ¿Y tú? Ah, esta fue la que se te rebana. ¿Voy el te rebana? Voy, mami. Voy, mami, gorditas. Los gorditas. Mañana nos toca ir con la nutrióloga, ¿eh? ¿La de los juguetes? La de los juguetes. Sí. Ya se metió otra manita. Y va a venir la otra chava. ¿La chava que está ahí con ella? Sí, la que... ¿La que se pone a jugar juegos de mesa con ustedes? Sí, claro. Ahí va a estar. Además que yo tengo que ir por ustedes. ¡Ah! Tengo que ir por mis vueltas. Mamita, no me muevas el dedo, por favor. No me muevas el dedo. 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 Aquí está todo. No me muevas el dedo. No te muevas, mami, para que no te vaya a cortar. Yo tengo que ir por ustedes y luego los regreso a sus actividades. Y seguimos con el día y con las clases. ¿Por qué? De lo contrario, no voy a tener oportunidad. Con las clases, ¿por qué? De lo contrario, no voy a tener oportunidad. Mami, vamos a salir a la clase de la calle. Sí. ¿Quieres estar? A la clase con la maestra. Sí, ¿la de taekwondo? No, esa no, a las otras. Ah, esa es nada más los viernes, hijita. ¿Por qué? Es que me gusta mucho el salón. No te muevas, mami, porfis. Aquí derecha también. No, trabajemos el jugueto de trato. ¿En la de la clase de inglés, matemáticos y español? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ay, no, no, no! Ah, ya, ya sé cuál. Esa no hemos ido. ¡Collo! 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 Ya acabamos. Aquí está Toñito. ¿Por qué no? ¿Las traen? ¿Las traen? ¡Las traen sucias! ¡Las traen sucias! ¡Las traen sucias! Mira, enséñalo tú. ¡Las traen sucias! Mira, enséñalo tú. Es que no ha visto la cámara. ¡Enseñalo! Mira acá, enséñale a la gente. Aquí, aquí, en la gente. Ahí. Enséñales a Toño. Mira. Listo, llévate a Toño. Y aquí dice Toño. Toño. ¡Toño! 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 A ver, ven, mi amor. Ven, mi vida. Aquí con Isa. Bueno. ¿Qué le quieres decir a la gente? ¡Ayuda! 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 Así que, pues, apúntalo, guárdalo, recuérdalo y no eches en saco roto esta historia porque yo sé que ya se te antojo. ¿Ya la probaste? Bueno. Hola, ¿cómo están? Llegando y llegando y abriendo paquetitos que me ponen súper contenta. Ustedes saben que yo soy muy precavida. Tengo un par de años ya a través de la app de Pixi Album haciendo mis fotolibros, que son estos. Recuerdos, los he hecho para el día del niño, para el día del padre, para el día del abuelo, para guardar recuerdos. A veces tengo temor de que se hicieran mis fotografías que tengo en mi teléfono y por eso trato de sacar los momentos más importantes para hacerle, por ejemplo, un recuerdo a cada uno de los niños para que cuando vayan creciendo ellos mismos los tengan en físico, que siento que le da una magia y un toque diferente. Como regalo de Navidad y de cualquier época, es un detalle espectacular porque volvemos a aquellos años donde podíamos ver físicamente nuestros recuerdos. Y bueno, aquí vean. Seleccioné momentos más de los más significativos de este año. Y tú puedes, a través de la aplicación de Pixi Album, súper sencillo, súper amigable para que la puedas entender. Y tú haces ahora sí que tu propio recuerdo a través de seleccionar portada, la calidad, o sea, el tipo de papel, o también el tamaño, la cantidad de fotografías. Vean esta belleza cuando estábamos en la mudanza. La cantidad de páginas, todo, todo, todo lo que tú quieras puedes seleccionarlo y te va a llegar hasta tu casa. Vean qué hermoso es tener todo eso entre tus manos. Y de verdad que me hace súper feliz poderlo ver y es como muy nostálgico para mí y yo sé que para ti también te va a encantar. Oigan, y no nada más esto. Vean qué hermosura, vean qué hermosura. Lo puedes hacer para cualquier familiar, para cualquier persona, vean. momentos sumamente importantes y súper trascendentes en tu vida o de algún evento o de alguna fiesta o lo que tú quieras. Puedes tú aquí plasmar y te va a durar literalmente para siempre.